Y bueno amigos, así es como despedimos a mi abuela y pues por unos días no la vamos a ver, pero se siente feo, se siente muy feo porque se me va. Así que, no sé si se quiere despedir de los escritores, nos habían dicho que querían un día en vivo con nosotros, pero no se pudo porque siento una violencia, pero no se lo hice. Me despido de estas charamoscas aquí, así que pues. Me despido de estas hipotas porque no me quieren obedecer, por eso me voy, son muy rebeldes. No, no somos rebeldes. Y bueno, vamos a ir grabando un poco en el camino, ahorita estamos. Y bueno, vamos a ir grabando un poco en el camino. Y bien amigos, así es como se ve el aeropuerto de acá, de El Salvador en estos momentos. Está bastante lleno, pero bueno, nosotros apenas vamos llegando. Vengo un poco sorda, quizás por el transcurso del viaje que se estaba haciendo, pero en estos momentos lo que vamos a hacer es, como siempre, cuando la persona viaja no tiene que faltar el pollo campero, así que a comprar el pollo campero, amigos. Así que, pues, en estos momentos, eso lo puedo compartir, así que sigamos moviendo. Ya vamos a seguir grabando, vamos a hacer un poco familia, porque aquí está súper lleno. ¿Están los restaurantes? Mira, mira, mira nada, por el frío, por el frío, por el frío, ya no va nada. ¿Pero en el campero sí se puede? No. En el campero no mira nada. No, sí se puede ver los aviones. Los aviones sí, pero no saben ni cuál va. Si solo aquí. Va por el piso. Va por. Viese ahí. Vaya. Por qué sé bien, hoy no quiero quejas. No quiero quejas, no quiero chambres. Oye, nada, yo quiero quejas. Va a mí, vea el piso. Ay, que ya voy a venir de regreso. Ahí va. Fíjese. Con limpiaje, ¿verdad? Chao, claro. Pero, Javi, ya va a estar ahí. ¿Cuál fue ya va a venir de regreso? Dice. Ya va a venir de regreso, pero soy yo. ¿Volando se va a venir? Pero yo ya voy a venir de regreso. Abuela, ¿volando se va a venir? Sí, volando. Así va. Vamos, yo voy a ir con ustedes entonces. Vamos. y bueno y que acá como son vueltas, esta es la fila para viajar no, no se alcanza a ver ay que bonito se ve de aquí el teléfono se ve mejor, mira sin acercarte a la allá va la abuela ve se nos fue la abuela ahí es donde están haciendo el chequeo ahí es donde están haciendo el chequeo de maletas, de los boletos y esas personas que van ahí en silla ruedas son personas de la tercera edad que pagan como un dinerito extra para que alguien, las personas que se ven ahí con chalecos los atiendan y los dirijan por todo el aeropuerto aquí hasta que toma su avión y les ayudan allá a bajar y todo y en las escaleras allá es como donde se dice el último adiós aquí estoy grabando detrás del vidrio, miren amigos esta selina también se me fue la abuela se me fue o mira ahí se ve bien ahí está ahí está внимание a a era a a a La entrada principal 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 La entrada principal